¡Suscríbete al canal! y grasita de tocino agregamos un queso crema y lo envolvemos lo ponemos en la parrilla o en el asador y para esto cortamos el tocino y lo ponemos a ahorrar revisamos que esto se esté cociendo perfectamente, no se nos vaya a pasar o se nos coce además y listo de preferencia, hagan como yo y revuélvanlo revuélvanlo bien y lo ponemos en una tortilla mmmm ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!